Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de la depresión postparto. Tener un hijo para muchas mujeres es uno de los grandes regalos de la vida, pero en ocasiones esta gran experiencia puede traer consigo la depresión postparto. Las primeras semanas después de un parto pueden ser una etapa de vulnerabilidad para la madre que puede experimentar gran variedad de emociones y no todas de ellas positivas. En ocasiones este sentimiento puede aparecer sin explicación alguna. La ansiedad, la tristeza, el insomnio, la fatiga, la irritabilidad, el cansancio excesivo, el nerviosismo, el pesimismo pueden afectar a las primeras semanas o meses de la maternidad. La depresión postparto puede aparecer por diferentes motivos, por ejemplo la dificultad de adaptación a los cambios, cuando la madre no dispone de tiempo para sí misma, los cambios en las relaciones sociales y o laborales, las preocupaciones relacionadas con su capacidad para ser una buena madre, la falta de sueño, expectativas irracionales sobre el hecho de ser mamá, especialmente en los primeros meses. La depresión postparto puede aparecer especialmente en madres primerizas y una de cada 10 progenitoras lo experimenta. Por suerte el tratamiento psicológico funciona muy bien, por lo que la mujer suele tener un buen pronóstico.